¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? Solari, una Solari arriba de la carrera. En el momento que estoy en carrera, yo sabía que alguien de blanco estaba aquí. Pero no sabía que era Jesús. Roberto Carlos del Globo. Él sale muy alto, pero la verdad le va a Zidane, no le va a cualquier otro. Él miró. Y cuando veo que está Jesús ahí, está preparado para volcar de izquierda. Roberto Carlos del Globo. ¡Goloso! ¡Goloso del monje! Es una explosión estética. Si uno quiere vender el fútbol, que ponga la imagen de Sissou. ¡Sinadín, Sinar! ¡Qué pintura! ¡Goloso! 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 ¡Golonnen!